Bueno, continuamos Y don Manuel Calero García Bueno, continuamos Y don Manuel Calero García Capillán Donde la maestra María Concepción del club Tocamiel Martínez Caballero Con Miguel Picó Fernández Quédate, quédate, quédate Quédate Donalí Guas Mil Dona Vidal Sánchez Martín Don Alejandro González Contreras Juan Carlos Moreira Don Miguel Chiruilla Quico Don Juan José Cortés Llenabé Y Don Juan García Olímpico ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dor Sergio Valles Reus! Daniel Marincano no ha podido venir en su lugar de no recorrer, Ángel Estudar. Don Alejandro Rodríguez Christensen. Daniel Marincano. Regulado Rodríguez Christensen. Daniel Marincano. ¡Suscríbete! ¡Un apl siinä! ¡Y nos aplica PW! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eo es la actividad! ¡Eo es la actividad que nos intercambiamos! ¡Adiós, Vincente! ¡Adiós, Vincente! Con Javier Borrero-Guelita Con Vicente Camacho-Guelita Con Sergio Lofino-Guelita Con Luis Villas-Sobre Con Luis Villas-Sobre Con Luis Villas-Sobre Con Luis Villas-Sobre Mercedes Toneo Lorenzo Ventoja ¡Buenos amigos! ¡A la escuela! ¡Buenos amigos! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Catalogras! ¡A la escuela! ¡Que br и invito! ¡Ellamém! ¡VALHOS!! ¡Sí! ¡Pa' aquí, me he osado enottando. ¡Sí! ¡Que me he osado en voz alta! ¡Dos pata, pata, pata! ¡Fue una amada de Flamma Vesa! ¡Fue una amada de Flamma Vesa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!